Así es, como te comentaba, tuvimos buenos resultados. Más allá de haber obtenido un título, un galardón, un trofeo, en la parte humana que corresponde a sociabilizar, a relacionarse, a estar ahí en el grupo, logramos conformar un grupo hermoso. Por ahí hay algunos videos donde ustedes van a ver que todos los chicos están petejando. O sea, ganar o perder no es lo importante. Lo importante es disfrutar de este deporte, que a ellos les siga gustando y que sigan entrenando. Y bueno, tuvimos la suerte otra vez de poder jugar a un buen nivel. No es fácil jugar un torneo y más en estas edades, que son todas formativas, ¿no? Y el sub-14 femenino, una gran sorpresa, subcampeón del torneo provincial en Leandro de Nalem, sub-18 campeonas en el torneo este de Leandro de Nalem, el fin de semana pasado. ¿Cómo continúa el trabajo técnico? Y bueno, mirá, ahora estamos trabajando todo en miras al próximo torneo que se viene, en mayo, que es un torneo muy lindo, es internacional. Y bueno, nos estamos preparando para ello. Por eso buscamos salir a competir, salir a jugar, salir a que los chicos tengan un poquito más de rodaje. Y nos estamos preparando a full. Entrenamos los lunes, miércoles y viernes, para poder llegar a tener un buen ritmo de juego, buen volumen de juego, y bueno, y sumar jugadores, como estamos haciendo hasta ahora. ¡Gracias!